Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La rebeldía contra Dios ha tenido y tiene diversos modos de manifestarse, pero la respuesta de Dios es siempre la misma, su misericordia. Él espera a todos, Él quiere abrazar a todos. Iniciamos nuestra celebración cantando. Cantemos a nuestro Dios el canto de bendición, cantemos a la vida y al amor, queremos cantar la canción de Dios, cantar a la vida nuestra joven canción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía, reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Dios, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios omnipotente y lleno de misericordia, que concedes a tus fieles celebrar dignamente esta liturgia de alabanza. Te pedimos que nos ayudes a caminar sin tropiezos hacia los bienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos, los dones y el llamado de Dios son irrevocables. En efecto, ustedes antes desobedecieron a Dios, pero ahora a causa de la desobediencia de ellos han alcanzado misericordia. De la misma manera, ahora que ustedes han alcanzado misericordia, ellos se niegan a obedecer a Dios. Pero esto es para que ellos también alcancen misericordia, porque Dios sometió a todos a la desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Qué profunda y llena de riqueza es la sabiduría y la ciencia de Dios? ¿Qué insondables son sus designios y qué incomprensibles sus caminos? ¿Quién penetró en el pensamiento del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio algo para que tenga derecho a ser retribuido? Porque todo viene de él, ha sido hecho por él y es para él. A él sea la gloria eternamente. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Yo soy un pobre desdichado, Dios mío. Que tu ayuda me proteja, así alabaré con cantos el nombre de Dios y proclamaré su grandeza dando gracias. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Que lo vean los humildes y se alegren. Que vivan los que buscan al Señor, porque el Señor escucha a los pobres y no desprecia a sus cautivos. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Porque el Señor salvará a Sion y volverá a edificar las ciudades de Judá. El linaje de sus servidores la tendrá como herencia y los que aman su nombre morarán en ella. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente. Jesús dijo al que lo había invitado. Cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos. No sea que ellos te inviten a su vez y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte. Y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, queridos hermanos, el Evangelio de Lucas, como siempre, preocupado en el pobre. ¿Pero qué significa aquí el pobre a quien nosotros tenemos que abrir las puertas? Y justamente es aquel que está abriendo el corazón a Dios y es el que verdaderamente necesita también de nuestro cuidado. Es por eso que aquí a nosotros nos llama el evangelista. Y ese tiene un corazón abierto a Dios. Y entonces, también nos invita, ¿verdad? Y nos dice, con este ejemplo tan lindo, cuando te sientes a comer, entonces no invites cuando hagas una fiesta, simplemente a aquellos que pueden retribuirte, sino que verdaderamente a aquellos que necesitan. Porque si no, dice, es demasiado fácil cuando vos te encerrás en tu mundito. Algunas veces, con ñandeña, ñame, tú ve ñande mundo, ve. Nuestro mundo, que significa sobre todo para nosotros, solamente a nuestro nivel. Ve ñande nivel, vente hoy. Y hay también muchas personas, y eso lo conocemos en la sociedad. Y uno más o menos recorriendo también conoce, ¿verdad? Un poco la manifestación, la forma, las actitudes, cómo nos comportamos. Y andego, yare cosetela, ñande mundito, alleva. Nos encerramos en nuestro mundito. Y entonces, el famoso orecuetente, orecuetente. Y entonces, claro, es lo que el Evangelio después nos dice, a excepción de personas. El ejemplo aquí de convidar a comer en un banquete, no quiere decir simplemente, ¿verdad? De que vos, a quien le estás convidando para que venga a almorzar contigo, o una cena, o lo que sea. No, en realidad, este es simplemente una parábola, un ejemplo, que el Señor nos está poniendo para hablarnos a nuestra actitud. ¿Qué actitud tenemos, entonces, hacia los necesitados? ¿Qué actitud tenemos ante las personas? Porque es muy fácil, desde lejos, entonces, mirar y, entonces, nosotros ya vamos diciendo, bueno, peandino, peandase ustai. Y entonces, incluso, juzgamos, ¿verdad? Y, sin embargo, no nos damos cuenta que todos somos responsables de la sociedad que tenemos. Yo no sé si nosotros nos damos cuenta de eso. Yo no sé si nosotros entramos en esta reflexión profunda, porque al final de cuentas, peñan de yarala y se añade, ina, con esto es, cada uno de ustedes tiene que entrar en esa profunda reflexión de darse cuenta que todo lo que vivimos, o todo lo que somos, o la sociedad que tenemos, somos nosotros responsables de ella. Si hay ignorancia en nuestra sociedad, entonces, a ver, ¿a quién le vamos a culpar? Muchos le culpan a Dios, como diciendo, ¿Pese a un guarantema hoy con A? ¿Pese a un guarantema hoy? ¿A qué era ya? ¿Uppb está amante? ¿Ace? No sé, de otra manera. ¿Se la hace balea? ¿Se la hace inteligente? Etcétera, etcétera. Hay que estar atentos, ¿verdad? Cuando comenzamos a reflexionar. Por eso, esta es la actitud. Y entonces, por eso el Evangelio siempre, porque este pues es un modo vivendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que vivir? ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud en relación a los demás, verdad? O sea, esa apertura hacia las necesidades de nuestra sociedad, hacia las necesidades de nuestro grupo humano. O mejor dicho, porque cuando algunas veces nosotros hablamos de las necesidades, nosotros pensamos simplemente, ah, esto hay que hacer, esto hay que hacer, esto hay que hacer, esto, esto y aquello, ¿verdad? Hablando directamente de una actitud, quiere decir, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cómo nosotros estamos parados ante el crecimiento, ante el camino de felicidad, el camino de salvación, el camino de realización, el camino de dignificación de nuestra sociedad, de nuestra comunidad? Yo pienso que así vamos a entendernos un poquitito mejor. Porque cuando nosotros hablamos de los pobres, hablamos de los necesitados, ya parece que nosotros podemos estar un poco desde afuera y mirar, sino que nosotros tenemos que mirar desde lo general cuál es nuestro compromiso con nuestro propio entorno. Si este entorno está bien, porque nosotros todos nos ayudamos para que la dignidad de la persona llegue a todos, para que la dignidad de nuestra sociedad verdaderamente entonces crezca. Y entonces, sí, vamos a entender lo que el Evangelio nos está pidiendo. Por eso el Señor dice, cuando tengas que invitar a alguien, no le invites simplemente a aquel que después te puede devolver. Porque se va a formar solamente tu grupito, sino que sobre todo invita a aquellos que necesitan, o sea, que tienen sed, hambre, sed de justicia, de hacer bien las cosas, de que nuestro mundo esté mejor. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, renueva nuestra esperanza. Señor, renueva nuestra esperanza. Por nuestra iglesia, para que el Señor nos dé la fe, para recuperar la esperanza en la vida eterna, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por las autoridades de nuestro país, para que respeten la libertad de prensa, y fomenten la participación de la ciudadanía, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por todos nosotros, para que construyamos una iglesia en salida, de salir al encuentro de los hermanos, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por nuestros difuntos, para que reciban la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, señores de paz, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Te pedimos, Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una fuente generosa de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Y así, constituido Señor del Universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo, bien nos está el cielo y la tierra de tu gloria, hosana, 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 hosana en el cielo. ¡Hosana, hosana, hosana, hosana en el cielo! Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangré la alianza nueva y eterna, que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudado siempre, por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Orreo de Dios, que quitas el pecado del mundo, En piedad de nosotros, en piedad de nosotros, y en piedad de nosotros, en piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor, no puedes hablar, tú, ojalá, ojalá, ojalá. Usted, cumple esta�ción, suyo, que uno del todo a ti. Señor, no самой. видео, tú, no puedes entrar, doula, ojalá. Le puedo encontrar, tú. Me adorar, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comunicar, abrir de mi corazón. Y al fin de par en par eres mi mejor amigo Oración final Te pedimos Padre que crezca en nosotros la acción de tu poder Para que restaurados con estos sacramentos celestiales Tu gracia nos prepare a recibir lo que ellos nos prometen Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu Espíritu Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos nos dirigimos a nuestra Madre que es auxilio de todo cristiano Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que Dios les bendiga a todos Amén Amén Junto a ti María Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.